Pues aquí en Nelson Softnet, pues llevamos muchos años trabajando en el tema de la contabilidad, preparando programas y mantenernos al día en esto. De hecho, tenemos más de 25 años de experiencia y como empresa, pues formé hace 13 años y está dedicado precisamente a las pequeñas y medianas empresas o los asesores para ayudarlas a llevar su contabilidad. Nos hemos esforzado siempre para mantenernos al día con la última tecnología. De hecho, el último que hemos hecho es una página web donde nos puede llevar toda la contabilidad, en la nube como se dice, para que las personas puedan trabajar desde cualquier parte del planeta en su contabilidad y mantener sus cuentas al día. Incluso desde su gestión comercial pueden enlazar los datos o de cualquier otro programa para así poder acceder a ellos. A la vez también nos hemos mantenido al día para que las personas puedan presentar sus cuentas con el modelo financiero, las cuentas para Hacienda, todos los diferentes modelos de Hacienda para que así puedan hacerlo de una forma muy fácil y que sea fácil para que las empresas lleven a cabo esta obra. Actualmente atendemos pues varios miles de empresas y eso pues creemos que ha sido un gran logro y tenemos la intención de continuar progresando hacia adelante. Siempre estamos investigando las últimas tecnologías para mantenernos al día. Tenemos un buen equipo de asistencia. Hay varias personas bien preparadas para atender a las consultas y muchos de los clientes se quedan maravillados porque se suelen arreglar los problemas en muy poco tiempo e incluso a veces el cliente pide una mejora y si la mejora cabe dentro de nuestras posibilidades de hacerlo prontamente, a veces al día siguiente ya está hecho. Tenemos un buen equipo de formación y damos cursos de hecho en todo el país. Por ejemplo en los próximos meses pues daremos cursos en Zaragoza, Madrid, Las Palmas y también aquí en Tenerife. Así que es nuestro esfuerzo pues el mantener a las personas al día. Normalmente los cursos son de dos o tres días y las personas que asisten pues queden siempre muy complacidas. De hecho es interesante pues siempre pedimos que lo califican y la mayor parte ponen 10, 10 y 10 en las calificaciones. Es muy raro que haya un 8 o un 9, entonces podemos estar muy contentos del buen atención que damos en ese sentido. Si alguien desea contactar con nosotros porque necesita ayuda con su contabilidad pues aquí estamos disponibles. Nuestra página web es www.contener.es y también al teléfono 922-657572. Y quedemos aquí atentos a cualquier cosa que podemos hacer para atenderles. A la persona que nos ha publicado en el mercado. ¡Nuestra esperemos! Si alguien desea contactar con nuestracker-bés będzie engaura.